Cinco en San Juan del Urigancho, delincuentes robaron la minivan de un empresario de la puerta de su casa en menos de dos minutos. Las cámaras captaron como dos hombres forcejearon la puerta para llevarse el auto. Bastaron menos de dos minutos para que se llevaran el único sustento que tenía en la pandemia. Dos delincuentes se robaron una minivan de la puerta de la casa de este empresario en el Girona Antisuyo en San Juan del Urigancho. Eran más de las seis de la tarde en Zárate. Este sujeto de Pueblo Blanco y su cómplice se acercan a esta minivan. Pasan los segundos y el hombre se para delante de la puerta del copiloto y empieza a forcejearla. Observa que se acerca un niño con su padre y se esconde detrás del vehículo. Espera que se retiren y regresa para ingresar a la unidad y abrir la puerta del conductor. Se retira. Su cómplice aprovecha el descuido para subirse, encender el carro y huir. El empresario se da cuenta del robo y sale de la casa persiguiendo su vehículo. Cuando sentí que arrancaron el motor salí corriendo detrás de la minivan. Bueno, yo trabajaba con la minivan llevando encomiendas hacia Yacucho. Entonces a las siete de la noche tenía programado el viaje. Mientras que el hombre que violentó la puerta se va caminando como si nada hubiera pasado. Y se sube a este auto negro que lo espera en la esquina. Había un Yaris que le escoltaba y al momento que le he perseguido a la minivan el Yaris me sacó, me sacó hacia la vereda. Sospecha que los delincuentes le seguían los pasos. Hace tres meses ya intentaron abrir la chapa pero no, ya me estaban persiguiendo. Hace un par de meses un vecino de la cuadra también sufrió el robo de sus autopartes. Se bajaron cuatro personas, una de ellas más chata, cogiendo, vino, abrió el capot y me sacó la computadora y la batería del carro. Estos videos ya se encuentran en manos de la Dirección de Prevención y Robo de Vehículos. Y serán de ayuda para dar con el paradero de estos delincuentes que han elegido el Girona Antisuyo como lugar para sus fechorías.